Bueno, y seguimos esta media mañana en nuestro matinal de Erika, con Cercotec, que tenemos una muy buena entrevista, muy interesante lo que vamos a conversar. Tenemos a la directora regional del Cercotec, a la señora Claudia Opaso Ramírez. Hola, muy buenos días. Buenos días. Tenemos también a la directora del Barrio Comercial Centro 1, la señora Ana María Barbeíto. Hola, muy bien. Y a la señora Lucía Luna Ríos, tesorera del Comercial Centro 2. Buenos días. Bueno, esta mañana, directora, nos acompaña con dos personas aquí y nos gustaría de qué se trata lo que es los programas de barrios comerciales. Para que lo explique usted misma, ¿de qué estamos hablando con los barrios comerciales? Bueno, el programa de barrios comerciales es un programa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, un programa que primera vez en Chile se instala con el propósito de ayudar a los empresarios, ¿cierto? De la micro pequeña, en este caso, que son el foco que tiene nuestro servicio. Y aquí en Arica somos beneficiados con dos barrios, el Centro 1 y el Centro 2. Acá tenemos a nuestras representantes. Y uno de los objetivos que tenía esta etapa de preinversión, ¿cierto? Era que ellos se pudiesen organizar y conformar una directiva o conformarse como un grupo ya de manera más legal, ya sea grupo funcional, con el propósito de poder ejercer acciones que permitan la mejora del barrio. Muy bien. ¿Y cómo nacen estas directivas en el contexto que se producen con las conformaciones? Este programa tiene una particularidad que es la asociatividad. Y dentro de la asociatividad, ¿cierto?, tiene que ver con la conformación de los grupos asociativos locales, ya que son los mismos miembros del barrio, los mismos empresarios y empresarias quienes lo componen. Y por lo tanto, todas las decisiones se toman allí. No hay ninguna decisión unilateral, ni por parte de la Dirección Regional, ni la Dirección Nacional de Cercotec, sino que todo lo contrario. Las acciones que se han realizado y las que se van a seguir realizando en este programa van a ser siempre en un contexto asociativo y validadas por este grupo asociativo local. Qué bien, estamos hablando de un hecho inédito con todo lo que usted nos está contando. Existen directivas también de ferias o locales comerciales. En este caso, hablamos de los barrios comerciales, porque también, claro, que se diferencie las directivas de los locales con los barrios comerciales, que son totalmente diferentes. O sea, cada una de ellas tiene su directiva, sus organizaciones, pero todas ellas convergen en este programa, ¿cierto?, como una sola directiva que representa a un barrio, que es el 1, y otra directiva que representa al barrio 2. Al barrio 2. Y bueno, ¿y entre el barrio 1 y el barrio 2 tienen distintos rubros en este caso o son exactamente iguales? Bueno, nosotros a nivel nacional somos uno de los barrios con más particularidad, porque si tú te fijas en el sector centro tenemos diversidades de sectores económicos. La gastronomía, tenemos el comercio, hay vestuario, hay también servicios, ya sea de peluquería, podología, en fin, hay de todo. Bien, y conversándonos aquí con la presidenta y la tesorera, que son las nuevas dirigentes que vienen a conversar con nosotros, ¿cuál es la experiencia que usted ha tomado en este nuevo rubro? Bueno, la experiencia realmente es inédita. Lograr que, gracias a la iniciativa de los barrios comerciales, hemos logrado conectar a los vecinos de calle Colón, de calle Vaquedano, que representa al barrio 1, y ha sido una experiencia interesante y esperamos que también sea una experiencia que nos va como un grupo asociativo de locatarios que existen en esas calles, logremos objetivos comunes que beneficien a todos los comercios. Sí, eso también es muy importante. Y la señora Lucy, en este proceso, ¿qué es lo que más le ha costado en todo el proceso que usted ha tenido desde que empezó, como tesorera? Buenos días. Bueno, yo como tesorera y también delante de nosotros también está la presidenta Verónica Segovia, que pertenecemos al barrio 2. Nos ha costado mucho empezar con esto, con el programa de los barrios comerciales. Nos ha costado mucho también reunir a la gente, convocar a la gente, porque antes éramos pocos, éramos 7, 8 personas, y hemos ido avanzando con los días, con los programas, hemos tratado de que se una más gente a nosotros, ya que nosotros pertenecemos a la Feria Velázquez, de todo el barrio comercial de ferias. Claro. ¿Eso? Sí, no, bien. Bien, y también entiendo que en este momento están trabajando en dos rubros, o sea, están hablando del plan del desarrollo comercial y urbano, y el otro es de la identidad del barrio. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede contar? Porque aquí la comunidad está, la verdad que Cercotec llega a todas las casas de eriga, entonces estamos muy pendientes de esta gran iniciativa que es de los centros comerciales. Bueno, primero con la empresa, ¿Arica Nativa? No, Arica Revive. Arica Revive, con ella estamos, vamos, el producto final va a ser la identidad de nuestros barrios. Ha sido un trabajo largo porque hemos tenido reuniones muy largas, y esperamos lograr al final también un consenso respecto a nuestra identidad, que la estamos en este rato buscando. También ellos están tomando la opinión de los ariqueños para lograr nuestra identidad, porque vamos a tener al futuro un nombre, un nombre que nos va a representar, un eslogan también que nos va a representar. Así que va a ser toda una novedad para Arica, identificarnos, lograr llegar realmente a que podamos atraer, atraer realmente la palabra a todo el comercio que está hoy en Colón Paquedano, que es nuestro barrio. Así es, señora Ana María. Y en este caso, ¿cómo ha sido esto de no solo soñar, sino ya comenzar ustedes mismos con este barrio? Bueno, es una iniciativa inédita que uno habitualmente inicia un comercio, lo inicia en forma individual. Ahora la idea es estar asociado, y asociado estamos entendiendo que lograremos muchas cosas. Pero es una etapa difícil porque la gente, hay desconfianza de las personas que están ahí, y esa etapa esperamos derribarla una vez que terminamos estos dos últimos proyectos. Y también a los que nos están viendo y pertenecen a Colón y a Paquedano, acepten la invitación de Cercotec, ayúdenos a lograr lo mejor que podamos de estos dos proyectos y va a beneficiar al barrio, a cada propietario y a la ciudad. Así es. Bueno, directora, tengo entendido que en los próximos días tendrán una gran sorpresa, porque también no solo para ustedes, sino para toda la comunidad, porque dejarán de llamarse barrio Centro 1 y Centro 2. ¿Qué nos puede adelantar de esto? Mira, dentro de esta etapa de preinversión, estamos trabajando en el ámbito de diagnóstico, de desarrollo de propuestas, y aquí es donde aparece esto del plan comercial y urbano, y también aparece este plan de identidad regional. Y dentro del plan de identidad regional, lo que se está haciendo es poder entregar una imagen corporal corporativa al barrio, para que sea reconocido a nivel nacional e internacional. Y esta consultora se está preocupando de lo que mencionaba Ana María, que es el logo, el eslogan, la imagen corporativa. Y allí va a haber un cambio de nombre barrio. Van a tener, ya no van a ser Centro 1 y Centro 2, sino que van a tener ahí propuestas de nombres allí. Y lo entretenido es que hoy día la comunidad ariqueña puede participar mediante la página, votando por aquellos nombres. Está AricaRevive en la página, punto CL, slash, barrios, slash. Y allí ellos van a ver cuáles son las propuestas de cada uno de los barrios respecto a los nombres, y van a poder votar. Y luego, bueno, la GAL, que es el grupo asociativo local, que lo componen, como ya decía, los empresarios, van a poder votar de manera definitiva cuál va a ser el nombre del barrio. O sea, en este caso, todos los que estamos viendo esta entrevista, pueden entrar en internet a AricaRevive, punto CL, slash, barrios, slash, y poder votar por los próximos nombres que se les va a cambiar a lo que es barrio 1 y barrio 2. Así es. Es muy bueno eso, o sea, la verdad que uno mismo pueda escoger el nombre y votar por el nombre que quieren colocar, es algo que la verdad que es muy interesante. Y a la fecha, hay algo que nunca antes he visto en nuestra ciudad, por ejemplo, ustedes como barrios comerciales han realizado diferentes actividades. Tengo entendido que han organizado la celebración del Día del Artesano, la venta nocturna, celebración del Día de la Mujer y celebración del Día de la Madre. Todos esos eventos, ¿cómo ustedes lo han recibido del público hacia ustedes? ¿Cómo ustedes sienten la recepción que ha tenido el público con todos estos eventos que han hecho? Bueno, ha sido un beneficio comercial para los locatarios y además un beneficio, o sea, una situación agradable para todas las damas que estuvieron pasando por nuestros barrios y una alegría porque es algo que generalmente no se ve, estén recibiendo flores, por ejemplo, llegar a unas calles y que haya una venta nocturna con un show, son un agregado, un agregado que los benefició, que les dio un rato de alegría y eso todo el mundo lo agradece. Así es. Bueno, y para terminar, directora, yo sé que esto recién comienza. Entiendo que el programa Barrios Comerciales se encuentra en su etapa de preinversión. ¿Qué es lo que viene más adelante? Bueno, ya finalizando el 30 de junio, esta etapa de preinversión, se revisa los productos finales, que es el Plan de Desarrollo Comercial Urbano y de Identidad Regional y ahí nosotros esperamos pasar a la segunda etapa de inversión que ya ahí son cosas concretas las que se van a poder desarrollar, ¿cierto? Vamos a seguir con la misma dinámica de estos grupos asociativos, pero ellos ya van a estar conformados como directiva en propiedad, por lo tanto ellos también van a poder tomar acciones de manera particular respecto a postular algunos proyectos que los pueda beneficiar para su barrio y claramente van a tener el apoyo técnico de nosotros como servicio atingente al tema y al programa que dura por lo demás tres años. ¿Tres años lo que dura este programa? Tres años dura este programa. Me gustaría destacar por sobre todo la participación, hoy día las tenemos a ellas acá como representantes, está la señora Verónica también que ha sido muy importante en este trabajo y a toda la gente, a todos los empresarios que confiaron. Entendemos que el tema de la confianza no es sencillo, y sin embargo ellos han estado allí, se han ido sumando más empresarios, han visto la seriedad del trabajo, con la cual nuestros gestores barriales han estado día a día en cada barrio, nuestros profesionales dentro del servicio también dispuestos y eso se agradece enormemente, la voluntad y disposición. Ellos han trabajado muy temprano, han trabajado días domingos, sábados, o sea no les ha importado absolutamente nada el sacrificio que han tenido que hacer, siempre pensando en que vamos a poder cumplir el objetivo y contribuir al desarrollo económico-social de nuestra región. Así es, señora directora regional de Cercotec, la señora Claudia Paso Ramírez, donde nos comenta que de todo esto hay un trasfondo que vienen trabajando arduamente para poder tener este gran emprendimiento. Y no nos olvidemos que pueden votar en internet en aricarevive.cl slash barrio slash. Entonces dejamos esta mañana con Cercotec a Claudia Paso Ramírez, directora regional del Cercotec, la señora Ana María Barbeito del Centro Comercial 1 y la señora Lucía Luna Ríos, tesorera del Centro Comercial 2. Dejo entonces ahora con Lili que nos tiene una linda noticia.